En la línea telefónica a Jorge Brandi Herrera, el exjefe de la División Científica del COBEICID. Adelante, muy buena tarde. Ariadna, muy buenas tardes. Agradezco mucho el espacio que nos dan para promover la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Platícanos, por favor, al respecto en qué consiste, dónde y cuándo se va a llevar a cabo. Claro que sí. Esta semana se va a llevar a cabo del 20 al 23 de septiembre. En la sede principal es en la explanada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, aquí en la ciudad de Jalapa. Y pues esta Semana de la Ciencia tiene el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al público en general. Es decir, en esta semana lo que vamos a tener son pabellones temáticos, vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias, va a haber actividades como observación de estrellas, el rally de la ciencia, y vamos a tener la presencia del programa Vasconcelos, así como la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. La intención es que los niños y jóvenes de Veracruz que puedan ir porque el acceso es totalmente gratuito, puedan conocer acerca de los prototipos referentes a salud, agricultura, medio ambiente, hacer experimentos de física, de química, conocer más de robótica, y tener talleres en el que puedan abordar muchos temas, en este caso relativo al cambio climático, que es el eje rector de esta semana, Ariadna. ¿Quiénes estarán participando? ¿Habrá algunos especialistas? Claro que sí. Este año hemos puesto especial atención en que en el espacio de conferencias magistrales estén presentes muchas personalidades reconocidas a nivel internacional. Te quiero decir que, por ejemplo, como un conferencista especial va a estar el doctor Naboru Takei Chitán. Él es experto en nanotecnología, pero enfocado al cambio climático. Va a estar con nosotros una premio Nobel, la doctora Ana Cecilia Conde Álvarez. Ella fue parte de un panel intergumentamental que en el 2007 tocó el tema de cambio climático ante la ONU y todo el panel obtuvo lo que es el premio Nobel de la Paz 2007. Va a estar con nosotros el doctor Carlos Gai García, que es reconocido internacionalmente con el tema de cambio climático. Ellos van a estar en conferencias. Además, Ariadna, de que vamos a tener investigadores de la Universidad Veracruzana, de institutos tecnológicos, de centros de investigación, dando a conocer cuál es el resultado de las investigaciones que actualmente están haciendo en beneficio de la sociedad. ¿Habrá costo alguno para acceder a esta Semana de la Ciencia? Muy buena pregunta, Ariadna. No hay ningún costo, es totalmente gratuito. Es entrada libre y es para niños desde preescolar hasta personas de la tercera edad. No hay ninguna restricción para tener acercamiento con la ciencia. Todas las actividades son gratuitas. ¿Por qué? Este pabellón de estrellas que también comentabas, ¿en qué consiste? Pues el día jueves a las 8 de la noche, que es el jueves 22, la Sociedad Astronómica del Estado de Veracruz va a llevar telescopios para que las personas que asistan puedan hacer observación de las estrellas y galaxias. Tú sabes que, a pesar de que es una práctica acá que en apariencia puede ser común, pues pocas personas han tenido un acercamiento con un telescopio o han observado a través de la luna o algunas galaxias. Esta va a ser la oportunidad. Esta es una actividad del jueves 22 de septiembre, a partir de las 8 de la noche. Esperemos que el clima nos beneficie. Así es. Pero si no nos beneficia el clima, no hay ningún problema, porque vamos a tener un planetario móvil donde, bueno, pues ya al menos de manera artificial vamos a poder también ver el cosmos. ¿Necesitan llevar su telescopio o ahí les van a proporcionar alguno? Ahí se los proporcionamos. Vamos a tener 10 telescopios dispuestos para que la gente pueda ir y pueda observar las estrellas. Si entenga telescopio y lo quiera llevar, adelante, porque van a haber expertos de la Sociedad Astronómica que los pueden asesorar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge, y por supuesto, sin duda, será una semana de la ciencia muy interesante y lo mejor que es gratuito y para todo el público. Exactamente. Ariadna, te agradezco mucho el espacio. Nada más puntualizar que si quieren checar el programa para saber qué proyectos participan y en general pueden hacerlo de manera muy fácil en la página www.cienciaveracruz.gov.mx. Ahí pueden descargar el programa impreso y checar a detalle todas las actividades diarias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Gracias por compartir con nosotros esta información.